El ratón murió al ser atropellado por un camión en el sector del barrio San Jorge en el kilómetro 19 de la carretera vieja a Tipitapa. Los detalles con Danilo Muñoz. Fue a esos de las 8 de la noche de este domingo que los agentes de tránsito del Distrito 8 realizaron las investigaciones del ciudadano que falleció de manera instantánea al ser atropellado por el conductor de esta camioneta, identificado como Inti Nadia Mora Pérez, que sería trasladado en calidad de investigado. Según los testigos, el oxígeno no aportaba ninguna documentación que lo identificara, caminaba en mera carretera bajo los efectos de licor. Varios conductores trataron de esquivarlo, pero desgraciadamente fue impactado por el conductor de esta camioneta que transportaba pan para las pulperías de la zona. ¿Qué fue el accidente? El hombre andaba a bolo, y andar bolo cruzando la pata. ¿En mera carretera dicen que andaba? Sí, la bosaica al andar bolo el vehículo lo agarró de repente. Yo, todos los de la camioneta lo pudo impactar. No, no lo conocen, si es de aquí del sector. No, no lo conozco. El oxígeno sería trasladado al Instituto de Medicina Legal y espera que sus familiares se presenten para retirar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Por otro lado, la policía realizará sus investigaciones correspondientes. Para Acción 10, Danilo Muñoz.